Bueno, les quiero mostrar, estos son los caminos reales, o también se podrían llamar caminos de trochaón, Jorge. Sí, o caminos más bien como caminos ancestrales, o sea, caminos súper antiguos. Este era un camino de intercambio comercial, porque aquí nosotros hablamos, Sesquiler está en la provincia de los Almeida, pero en este sitio estamos en límite de dos provincias, que es la provincia de Almeida y el límite con la provincia de El Guavio. Entonces, digamos que parte de las aguas de esta zona van al Cisga, que es de la provincia de El Guavio, y las otras van hacia Gacheta, que ya es Almeidas y Guavio. Entonces, este camino hace mucho tiempo, hoy ya es poco transitado, pero antes era un camino de intercambio comercial, o sea, por acá bajaban ganado a Gacheta, y seguramente subían productos de allá, bueno, me dicen que subían, por ejemplo, la miel para enduchar el guarapo, para los sobredos bajaban papa. O sea, la gente transitaba eso de forma rutinaria, antes de que hubiera, claro, estamos hablando de 100 años, 150, antes de que hubiera la facilidad de la conexión vehicular. Esta era una, en la cartografía antigua, yo tuve la oportunidad de ver un mapa, antes de la Agustín Coa se había una entidad que se llamaba como Instituto Militar, alguna cosa así, y en esa cartografía aparece esto, esta vía, como la vía Gacheta. O sea, sí era, sí, estaba georreferenciada y catastralmente ubicada. Aquí hace días no llueve, entonces vemos que el camino está seco, pero si estuviera lloviendo esto llevaría agua bastante, ¿no? Sí, claro, claro, un aguacero, una llovina fuertecita, y pues aquí estamos como en una cañadita, por eso también, por este sendero baja agua. Algo así como más en nuestro territorio abajo, como en el cajón también cuando llueve, entonces rápido se llena de agua, se satura el ecosistema y baja mucha agua. Aquí estamos viendo las montañas y vemos cómo la niebla va, pero nosotros vamos ya casi, todavía falta para llegar a pan de azúcar, pero no importamos aquí, suavecito, poco a poco. Estamos disfrutando, estamos disfrutando el paisaje, estamos disfrutando los ruidos porque si llega el pajarito, el mismo silencio, el aire, el frío que pega porque también, pero está haciendo un día espectacular, entonces cuando uno viene así sin hacer mucho ruido ni nada, ¡ay, miren! Les acabo de ver, bueno, no les acabo, les voy a mostrar, una planta que honestamente no había visto, parece uvas, pero, miren, tiene un fruto, ¿don Jorge la conoce? No, no la identifico, no me acaso, es común en la zona, pero no, no tengo... Ese se parece a la uva camarona, pero yo me imagino que es de comer, pero mejor no la comamos porque primero son para los pajaritos y segundo no sabemos, entonces hoy estoy viendo otras especies y esto estamos a 3.000, ¿qué, don Jorge? 3.400, estamos ya acá. 3.400, vamos a llegar promedio a 3.500. 3.580, 3.580, 3.600. Listo, entonces nos vamos para allá.